María es una joven emprendedora que ha constituido su propia empresa y tiene que darla de alta en el registro mercantil. Además, ha encontrado su casa perfecta y para evitar imprevistos va a solicitar una nota simple e informativa en el registro de la propiedad. María, que dispone de poco tiempo libre, ha decidido realizar estos trámites a través del registro online del Colegio de Registradores. De forma inmediata y segura, ha dado de alta su nueva empresa y ha consultado el estado del inmueble. Además, a través del registro online, María también puede solicitar notas simples informativas de sociedades, inmuebles inscritos, vehículos inscritos, presentar documentos online, acceder al registro público concursal, consultar el servicio de publicidad del registro de condiciones generales y realizar muchos trámites más. Sigue el ejemplo de María. No pierdas el tiempo y aprovecha las ventajas que te ofrece el registro online.